Hola que tal cracks, aquí estamos un día más en Mundo Maldini, como siempre muchísimas gracias por todos los mensajes, por el volumen tremendo que vamos adquiriendo ya de suscriptores y por todo, de verdad, por todo lo que me comentáis, por todos los likes, es casi el 99% de todos los vídeos son todos likes, así que muchísimas gracias, y voy a hacer un vídeo hoy que tenía ganas de hacer, porque me habéis pedido muchos, me imagino que sois hinchas de la Real, aquella temporada histórica de la Real Sociedad en Europa, yo tengo bastantes de aquellos partidos, algunos que conseguí, por ejemplo el del Celtic, lo conseguí en Escocia en una calidad perfecta, y las dos semifinales contra el Hamburgo en calidad perfecta lo he conseguido, así que aquella gran Real Sociedad que ganó dos títulos de liga y que llegó a semifinales de la Copa de Europa 82-83, la vamos a repasar aquí, vamos a arrancar, por supuesto como siempre el archivo, competiciones internacionales, ahí vamos, y vamos a la Copa de Europa, porque ya sabéis que hasta la 92-93 era Copa de Europa, luego ya empezó a ser la Champions, así que está cargando el archivo de Copa de Europa, sabéis que la Real, dirigida por supuesto por Ormaechea, con jugadores pues del nivel de Satruste y López Opharte, Gorrit Gajate, Zamora, era un equipo magnífico que además era uno de los viveros de la Selección Española del Mundial 82, bueno pues estamos en la temporada 82-83 y la Real Sociedad había eliminado al Viking Gur de Islandia, bastante cómodo en la primera ronda, y en la segunda ronda se iba a enfrentar, se iba a enfrentar al Celtic de Glasgow, vamos a ver el partido de ida, el partido de ida, la Real lo gana 2-0, le cuesta bastante ganarlo al final, lo acaba resolviendo pero le cuesta muchísimo, voy a ponernos los dos goles de ese partido, el 1-0 lo va a marcar La Rañaga, aquí tenemos, estos dos partidos no fueron televisados, en España no fueron ninguno de los dos, el partido de vuelta si fue televisado en Escocia y yo he conseguido una copia que lo vais a ver perfecta del partido completo y vais a ver los goles de ese partido histórico para la Real Sociedad, pero estamos viendo primero el Real Sociedad Celtic y vamos ya muy muy al final, porque los dos goles llegaron muy al final, vamos a ver el 1-0 que va a marcar Satrustegui, aquí está, esta Real Sociedad que desde luego también tenía un joven Pello Uralde por ejemplo, tenía José Mari Vaquero, también jovencísimo José Mari Vaquero, este es el primer gol de la Real aquel día contra el Celtic, las imágenes no son muy buenas de este partido, ya lo veis, pero bueno, son, ahí está López Ufarte, y el gol de Satrustegui que ponía el 1-0, insisto, segunda ronda de Copa Europa, temporada 82-83, Satrustegui, yo tengo muchos amigos de la Real y desde luego era como un titán para ellos, era como un super ídolo, una fuerza de la naturaleza prácticamente Satrustegui, este equipo digamos que tenía mucho físico, pero también mucho talento en jugadores, por supuesto como López Ufarte o como Zamora, que eran dos futbolistas de un nivel muy distinto, pero de un nivel impresionante, era el 1-0, y vamos a ver el 2-0, que marca la Real, gol de Uralde, los dos goles son en los últimos minutos, el partido estaba empate a cero, se le estaba complicando muchísimo a la Real, y al final acabó marcando dos goles en los últimos minutos, este va a ser el segundo, ahí está Zamora, Uralde, y desde ahí, Uralde que clava el 2-0 y pone la eliminatoria bastante clara, pero queda el partido de vuelta, queda el partido de vuelta en Glasgow, el Celtic por supuesto llenó el estadio, fue un partido bastante complicado para la Real, pero la Real sacó ese gen competitivo que tenía aquel equipo, por ello ganó dos títulos de liga de más con Norma Echea, ahí está el gol de Uralde, digo bien, para el 2-0. Vámonos al partido de vuelta, el partido de vuelta, lo he conseguido una calidad, la verdad que espectacular, este partido, es una auténtica joya tenerlo sobre todo en esta calidad, fijamos la calidad con la que tengo yo este partido de la temporada 82-83, partido de vuelta ante el Celtic, vamos a ver, y os voy a dejar a pantalla completa por supuesto, el primer gol de la Real, el partido, el partido, Arcona hizo un partido memorable, la verdad, absolutamente memorable, y en el minuto 24 iba a dejar la eliminatoria bastante franca con el 0-1, un gol que va a marcar Uralde, vamos para allá, esta es la jugada, os lo dejo a pantalla completa. Y ahora vamos a ver, y ahora vamos a ver, y ya está, pues si, esto es muy poquito, vamos a ver, y ya está una gran idea, vamos a ver, y ya está, pues sí, estáis, estado el centro del sensacional ahí lo tenéis el gran lópez zufarte un jugador de una de una clase en un jugador realmente espectacular fino elegante era un diablillo era era espectacular cómo jugaba lópez zufarte bueno pues era el empate era el 0-1 la real ya lo tenía francamente bien pero en cualquier caso acabo sufriendo en este equipo en este partido hoy vamos a ver alguna jugada más os voy a poner por ejemplo el bueno vamos a ver los tres goles del partido porque empataría con un golazo macleot vamos a verlo aquí vamos para allá y yo ya digo que hizo hizo un partido la verdad que espectacular arco nada que el día vamos a ver el gol del empate de macleot es una falta al borde del área ahí tenemos al gran arco nada esta es la falta y va a empatar el celtic que presionó hasta el final la verdad que hasta el final el celtic presionó apretó complicó mucho y fue un partido bastante bastante complicado este es el empate que va a marcar macleot el Jaimente es el final minuto de primera es de fútja más el oficial está haciendo el papel de mc부� ¿Recordáis aquella frase de no pasa nada Tenemos arconada, aquí no pudo hacer nada Fue un disparo espectacular Pero hizo un gran partido arconada Y la Real pasó a cuartos de final Estamos en, insisto, octavos de final De la Copa de Europa 82-83 Y bueno, tengo que apuntar algún código más En el partido entero Por si vemos alguna cosita más Pero vamos a ver alguna parada de arconada Porque la verdad es que apretó, apretó el Celtic Fue un partido para sufrir la Real Pero al final se pasó a cuartos de final Esta es una de las arconadas La verdad es que hizo muchísimas paradas Fue un partido, digamos, en el que el Celtic apretó mucho Acabó ganando con un gol muy al final Vamos a verlo, el gol de McLeod Cuando ya prácticamente estaba la eliminatoria sentenciada Y la Real estaba ya metida en Ahí está el gol Ya la Real estaba metida en cuartos de final Donde se enfrentaría al Sporting de Portugal Ahora lo vemos Estamos repasando Me lo habéis pedido muchos Lo que hizo la Real Sociedad Estamos sacándolo de mi archivo En esa Copa de Europa 82-83 Nunca ha llegado tan lejos en competición europea La Real Sociedad Al final ganó el Celtic 2-1 Estaba por ahí la Juventus Estaba el Hamburgo Estaba el Vizet Lotz Que era un equipo también muy peligroso Que llegó a semifinales Había equipos duros en esta Copa de Europa Pero tocaría el Sporting de Portugal Que a priori parecía uno de los rivales más sencillos Luego no fue tan sencillo En el partido de ida perdió la Real Ese partido no lo tengo Perdió la Real Ya me gustaría conseguirlo Perdió la Real Por cierto, si alguien lo tiene Que me lo diga La Real 2-1 Perdón, 1-0 Perdió la Real en el partido de ida Y en el partido de vuelta La Real iba a remontar Ante el Sporting de Portugal Y se iba a clasificar Para las semifinales De la Copa de Europa Con el primer gol Que vamos a ver ya De la Rañaga Uno de los grandes emblemas De aquella Real Sociedad Por supuesto Vamos a ver el primer gol Es una jugada Vamos a ver la jugada completa Porque es una jugada En la que hay un En la que le pitan pasos Al portero del Sporting de Portugal Que creo que era Mezaros Si no me equivoco En este Sporting jugaba Jordao Por ejemplo Era una de las grandes estrellas Del Sporting Salió a defender el 1-0 Y cometió aquí El portero Mezaros Cometió este error Agarrando la pelota Haciendo pasos Y es un libre Indirecto dentro del área Que iba a significar El 1-0 para la regla Vamos a pasar rápido Para no perder mucho tiempo Hasta que tiren la falta Ahí está Y el gol de la rañaga Uno de los grandes emblemas Insisto De esta error social Toquecitos de López Ufarte Y la rañaga Que marca el 1-0 Para la Real Estaba la eliminatoria empatada Y un joven José Mario Vaquero Que luego por supuesto Como sabéis Ganaría la Champions Con el Barcelona Con el Dream Team Por supuesto Aquel gol mítico En Kaiserslautern Inolvidable Para la historia del Barça Un día hablaremos De partidos míticos Del Barça En Copa Europa Pero bueno Vamos a ver el 2-0 De José Mario Vaquero Que iba a clasificar A la Real Sociedad Para las semifinales Nada menos De la Copa Europa Vamos a ver la jugada Desde aquí Fijaos que López Ufarte Intervenía prácticamente En todas las jugadas De ataque de la Real Con Jesús Mario Zamora Ahí está Zamora Elegancia Elegancia en estado puro Zamora El movimiento Muy bueno De José Mario Vaquero Y el 2-0 Para meter a la Real Sociedad En semifinales De la Copa Europa Un sorteo En el que estarían El Hamburgo El Vizet Lotz polaco Que había eliminado Al Liverpool Por cierto Y el Y la Juventus Todo el mundo quería El Vizet Lotz Como es lógico Pero no iba a ser así Iba a caer el Hamburgo Que había llegado A finales de Recopa Y ganado una Recopa Poco antes Era un equipo Realmente ya de muchísimo nivel Aquel Hamburgo Recuerdo que poco antes Había goleado Al Real Madrid En Copa Europa También Había llegado a otra final Que había perdido Contra el Nottingham Forest Es decir Era un equipo Que en aquella época Era un equipo Tremendo Vamos Así que Vais a ver Con qué calidad Consiguieron esos dos partidos Vamos a ver el partido De ida En Atocha El partido Va a acabar Empate a 1 Y va a ser un partido Bueno Histórico Porque nunca en la Real Había llegado tan lejos En competición europea Estamos en semifinales De la Copa de Europa Real Sociedad Hamburgo Y va a marcar Rolf Vamos a ir rápidamente Al gol Va a marcar Rolf Este equipo tenía Por ejemplo A Horc Rubes Tenía a Harwick Que era A Von Hessen Harwick Que era un jugador Mulato De muchísimo talento De la época En aquel Hamburgo Y tenía aquel Delantero centro Rubes Que era un auténtico tanque Era un jugador imparable De cabeza Fundamentalmente De cabeza Imparable Vamos a dejar un poquito El partido Un poquito más largo Para que veáis El primer gol De Volkan Rolf El 0-1 En esa semifinal Este es Manny Kaltz El número 2 Tenía El Hamburgo Lógicamente Muchos jugadores Que habían jugado Al Mundial 82 Habían llegado a la final Era un equipo muy poderoso También base De una gran selección alemana De la época Este es el mulato Harwick Que yo os comentaba Le va a caer la pelota En la derecha Va a centrar Harwick Y Rolf De cabeza Hace el 0-1 Ahí está El gol de Rolf El 0-1 Para estas imágenes Ahora dice La verdad es que la Real Estuvo muy cerca De la final Vamos a ver el partido De vuelta Estuvo bastante cerca De llegar a una final Que hubiera sido Absolutamente histórica Para la Real Sociedad Pero No puedo ser En esta semifinal En cualquier caso Este equipo Es un equipo Que ha pasado la historia Y por eso estamos haciendo esto Y va a empatar Gajate En un córner En este córner Empataría Gajate Y dejaría todo muy abierto Como siempre López Ufarte Interviniendo en la jugada Del gol Y el tanto de Gajate El problema para la Real Es que tuvo que jugar El partido de vuelta Sin Gajate Sin Cortabarría Sin Zamora Y sin Satrustegui Sancionados Y eso lógicamente Le daba pocas posibilidades Para el partido de vuelta Era un resultado malo En la vida Empate a uno Pero todavía la Real Iba a vender La derrota carísima O sea Iba a pelear En Hamburgo En el World Park Stadium Hasta Vamos Lo vais a ver Vamos a ver Rápidamente ya El partido de vuelta Es un partido Por un lado Triste para la Real Pero por otro lado Histórico Si jugaron una semifinal De Copa de Urba Fijaros la calidad De las imágenes Para que disfrutéis De este partido Todo se decide En los últimos minutos Marca el primer gol Jacobs Todo a balón parado Prácticamente Vamos a ver La Real la verdad Es que había defendido bien Había aguantado bien No estaba siendo Ni mucho menos inferior Al Hamburgo Que eso sí Llegaba Digamos que llegaba Con mucho más peligro Y que daba Daba sensación De que estaba más cerca De hacer el gol Tampoco Y aquí en esta jugada Va a llegar el córner Es Hardwick Este es Manny Kaltz El número 2 Va a llegar Fijaros Minuto 75 Aquí se va a empezar Ya a decidir Esta semifinal De Copa Europa El córner de Kaltz Y el gol de Jacobs Que remata bastante Solo Insisto Sin Gajate Sin Cortavarría Sin Zamori Sin Satruste Y cuatro de los jugadores Más importantes Ahí tenemos a Veamos ahí a Félix Maga Al Zurdo Ahí le hemos visto Con el número 10 Luego marcaría el gol En la final En Atenas Un disparo con la izquierda A la escuadra de Zoff Que le dio el título De la Copa Europa Al Hamburgo Ante la Juve Porque la final Fue Hamburgo-Juventus Ganó el Hamburgo Salta la verdad Bastante solo Pero La Real Iba a rozar la proeza Porque poco después Iba a empatar Diego En un gol Que estaba muy Bueno Un gol que Córner a favor De Hamburgo Saca Calds Y ojo a la contra Que va a armar la Real Es que lo recuerdo Como si fuera ayer Creo que fue un balón largo Vamos a ver ahora Creo que fue un balón largo De arconada Si no me equivoco Ahí Y la pelota Va a llegar a Diego Que va a hacer el empate En ese momento Iba en la prórroga La Real Muy cerquita De la final De la Copa Europa De aquella temporada Ahí le va a quedar La pelota a Diego Y a pantalla completa Ahora le voy a poner La repetición Pues ahí estaba El empate a uno Todo estaba destinado A la prórroga Pero al final Llegaría el 2-1 Un gol bastante polémico No hay una toma buena Realmente No existe el VAR Entonces Lamentablemente Porque probablemente Estén fuera de juego Von Gessen Que es el que marca el 2-1 Ahí está Harwig otra vez Y este es el gol Que dejó fuera la Real De la final De la Copa Europa Del año 83 El centro es de Kalz Balón rechazado Dispara a Magath Y no puede hacer Narconada Lógicamente El 2-1 es de Von Gessen No hay una toma buena Para ver si fue fuera de juego No Las reacciones que sí Y vamos a ir al número 4 Jacobs también Y con este gol Ahí está Rubes El número 9 Con este gol Quedaría fuera la Real De la final De la Copa Europa Lo habéis pedido muchos Y hemos repasado Todo lo que tengo yo En el archivo Los partidos son completos Pero hemos visto Los goles Algún detalle más De los principales partidos De aquella Copa Europa De la temporada 82-83 Donde la Real Estuvo Bueno, hizo historia Porque hizo historia Llegando a las semifinales Pero estuvo muy cerquita De la gloria De jugar una final De Copa Europa A la Real Yo aprovecho Mientras vemos El pitido final Aprovecho para Daros las gracias Por todo el seguimiento Por todo lo que estáis haciendo Por la cantidad de likes Por la cantidad de suscriptores Del canal de Mundo Maldini Tenemos muchísimas sorpresas Muchísimas En el futuro Algunas que no son de fútbol Algunas que tienen que ver Con San Sebastián Por cierto Pero que no son de fútbol Y que Yo creo que vais a disfrutar Bastante Aquí Terminó el partido En esta jugada Y la Real Quedó fuera de la Copa Europa Muchas gracias por estar ahí Hemos visto el periplo De la red social La temporada 82-83 Algo que me apetecía mucho ver ¿Qué queréis ver? ¿Qué os gusta? ¿Qué no os gusta? Críticas, sugerencias Estamos abiertos a todo Aquí en Mundo Maldini Muchas gracias por estar ahí una vez más Gracias Hasta luego Chao Nos vemos